Seré la tutora encargada de orientar componente práctico a todos los estudiantes que hacen parte del grupo número 26, códigos de nuestro ambiente en campo virtual, 49.463 y 50.154. Les doy y les extiendo una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su asistencia y compromiso a estos encuentros programados y ajustados en torno a la actual pandemia que vivimos. Y que todo sea por salvaguardar la salud, por seguir cuidándonos y cuidando de los nuestros en casa. Y que ustedes, bueno, en esta oportunidad puedan explorar una nueva estrategia que traemos desde la universidad, que en este momento está siendo una de las grandes pioneras en educación virtual, como lo es la UNAT. Sí, entonces vamos a experimentar durante este periodo, las tres sesiones que tenemos programadas, laboratorios virtuales. Vamos a trabajar con muchas herramientas que están completamente habilitadas, disponibles para que nosotros podamos practicar y poner en práctica todos los conocimientos que venimos adquiriendo del curso de química general. Entonces, pues, nuevamente, bienvenidos. Quiero, en esta oportunidad, antes de dar inicio con toda la explicación, pues, tanto en campus virtual, para que ustedes se logren ubicar tanto en campus virtual, que sepan que son seis horas las que vamos a destinar para poder llevar a cabo el desarrollo de manera eficiente para nuestro componente práctico. Esas seis horas van a estar divididas de la siguiente manera. En principio, vamos a tener, pues, esta reunión que está siendo grabada por nuestro encuentro en MIT. Aquí vamos a ir a la siguiente manera. Aquí vamos a resolver la mayoría de dudas, vamos a explicar las prácticas, los protocolos, y cómo ustedes van a encontrar toda la información de campus virtual. Pero, una vez expliquemos esa parte, nos vamos a dirigir a un chat que he habilitado en Skype, que se denomina Componente Práctico Grupo 26, con la tutora Katherine Ojeda. Y, lógicamente, que invito a todos y cada uno de ustedes a unirse, puesto que este será el canal habilitado para el acompañamiento tutorial durante las seis horas que tenemos viabilizadas para el desarrollo de este CP. Entonces, a través del chat de esta reunión, les estoy compartiendo el link. Por favor, les pido a todos ustedes que se unan. De todas maneras, menciono que para esta oportunidad el Grupo 26, como ustedes lo pueden observar, a cargo de Katherine Ojeda, ¿sí? De zona centro de Bogotá, Cundinamarca, seré la persona encargada y responsable de llevar a cabo las tres sesiones. Iniciando hoy, 31 de octubre, en la jornada de 7 a 1 de la tarde, y los próximos dos encuentros programados para el mes de noviembre, el 7 de noviembre y el 14 de noviembre, en el mismo horario, de 7 a 1 de la tarde. Sí, tenemos habilitado el mismo link de conexión para que ustedes no vayan a tener de pronto algún inconveniente por el acceso. Será el mismo link de conexión el que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, a todos, por favor, les pido, nos unamos a este grupo de Skype. Bueno, ya en el momento tenemos nueve participantes. A través de este Skype, ¿qué voy a hacer? En principio vamos a compartir los editables en los que ustedes se van a tener que desenvolver y desempeñar el día de hoy. Sí, voy a dejar la guía en PDF, el anexo y la guía y el protocolo las compartiré en PDF. Y el anexo lo compartiré en Word para quienes todavía no hayan descargado los documentos con los que vamos a trabajar, CP. Eso por una parte. Bueno, vamos claros hasta ahí, chicos. Entonces, vamos a dejar un solo link de grabación de este componente práctico, en el que vamos a explicar la práctica número uno y la práctica número dos correspondientes a este primer encuentro. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Me confirman, por favor, a través del chat? ¿O tenemos alguna duda hasta ahí? Bueno, el chat grupal que hemos habilitado será utilizado, entre otras actividades, pues para que ustedes nos compartan los avances que llevan de este componente práctico, porque les recuerdo que el foro de discusión habilitado en Campus Virtual, que es hacia donde vamos en la explicación siguiente, solamente está habilitado para interactuar con información general, más no para dar retroalimentación al informe que ustedes van a consolidar, un único informe que van a consolidar. Entonces, estas seis horas son las habilitadas para recibir retroalimentación a sus informes. Entonces, bueno, vamos a aprovechar todos los canales de comunicación que dejamos disponibles para ustedes, con el único propósito de que fortalezcamos este proceso. Entonces, bueno, ya todos nos sabemos ubicar en Campus Virtual. En Campus Virtual, una vez ingresemos en el espacio de 16.04, vamos a encontrar el aula paralela denominada 20.1102 Química General Componente Práctico. Esta aula es con la que nosotros vamos a trabajar absolutamente todas y cada una de las fases que compone este componente práctico como tarea número 5. Entonces, una vez ingresemos a este espacio, a este entorno virtual de aprendizaje, nosotros nos encontraremos con que tenemos habilitadas tres espacios. Esperen, lo vamos a cambiar a español. Entonces, bueno, se nos ha invitado, chicos, este componente práctico en el que les da la bienvenida y en el que ustedes van a encontrar tres entornos. El primer entorno es el denominado Foro de Componente Práctico. El segundo entorno es la Guía para el Desarrollo del Componente Práctico Virtual. Finalmente, encontramos el entorno de Componente Práctico Virtual Entrega de Actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar uno por uno para que ustedes... Bueno, Gledis por aquí me está informando que no les sale el componente práctico virtual aula A. Bueno, Gledis, mira, ¿qué puedo decirte al respecto? A todos los estudiantes se les programó laboratorios desde la Escuela Nacional de Laboratorios. Y esto es una programación a nivel nacional. Les tiene que aparecer a ustedes como periodo 2022, ¿sí? Que es el que corresponde al periodo 1604-764. Y se les habilitará entonces el aula general, de química general, que es la que llevamos a cabo la mayoría de nuestros procesos de formación, ¿sí? Y el aula paralela a componente práctico. Si a ti no se te habilita ni te aparece esta aula, sugiero, por favor, una comunicación inmediata con soporte.gledis.virtual.arroba.unad.edu.com Ahorita lo comparto, entonces, también a través del Skype. ¿Profe? Sí, señora. Lo que pasa es que esa aula aparece en nosotros, los estudiantes, en la parte de abajo, abajo, abajo. O sea, no donde están todas las materias, sino en la parte de abajo. Así es, mira. Aquí dice, donde dice, espacios de acompañamiento académico. Exactamente, en lo último, en lo último, totalmente en lo último. Entonces, a que la busquen ahí, porque me pasó lo mismo. Entonces, miren bien abajo, no en donde están todas las materias. Listo, muchas gracias por la observación. Así es, chicos, pues estoy compartiendo en este momento una pantalla donde a ustedes les aparecerá espacio de acompañamiento académico en la parte final, final de sus cursos virtuales. 20.1102 Química General Componente Práctico. Entonces, Gledis, por favor, lo intentamos por ahí. Este espacio de acompañamiento académico que es, ¿cómo les aparece a los estudiantes? Aquí lo resultamos en color moradito. Es el que a ustedes les debe aparecer, miren, como bien lo dice nuestra compañera, al final de todos los tiempos. Muchas gracias por la observación. Gledis, por favor, listo, ya lo visualicé, perfecto. Aún no han enviado el link, Isabel. ¿El link de qué? Ah, del Skype. A ver, entonces, por favor, aquí, chicos, siempre traigan nuevamente a los mensajes que los compañeritos nos están pidiendo para poder orientar y apoyar. Entonces, se me queda una pregunta. Claro que sí, Laura. Es que yo tengo un caso particular mío. Resulta que es que yo, el 7 y el 14, a mí se me cruza con el laboratorio de biología ambiental. Entonces, yo ahorita miré y su merced tiene práctica al 6 y el 13. Entonces, ¿puedo yo asistir a la de hoy y la siguiente semana y la siguiente puedo asistir a la del 6 y a la del 13? Claro que sí, querida estudiante, puedes asistir a la del 6 y a la del 13. Entonces, como tú bien lo mencionas, se considera ya un caso especial. Por favor, tenemos que unirnos y trabajar en los espacios de Skype habilitados. Entonces, en esta oportunidad tú vas a trabajar en el grupo 26. Entonces, cuando te conectes a la del 6 y a la del 13, ustedes saben que manejo el mismo link de conexión a estos encuentros sincrónicos. Por mí, entonces, por favor, nos unimos al correspondiente para esa sesión. ¿Es claro, Laura? Profe, pero una pregunta, porque es que yo tengo el link de los dos siguientes laboratorios. ¿Ese es el mismo del día viernes? Sí, señora. Yo tengo disponibles viernes toda la tarde, sábado en la jornada de la mañana de 7 a 1 con ustedes y en la jornada de la tarde de 1 a 7. Entonces, es el mismo link de conexión. En realidad, lo quise dejar y habilitar así, teniendo en cuenta que a algunos de mis estudiantes pues se les pudiera presentar justo esa situación que nos manifiesta su Laura en el que les favorece mejor otro horario. El día sábado tengo, en la mañana y en la tarde, o sea, la siguiente semana y la siguiente, en la mañana tengo microbiología y en la tarde tengo biología ambiental. Así es, listo, listo, perfecto. Digamos que me alegra saber que puedes, que puedes, que puedes, que puedes unirte a las otras sesiones. Bueno, vamos a poder resolver dudas directamente. Entonces, listo, ahorita ahí queda esta información. Es el mismo link de conexión. Por favor, lo único que a mí me interesa es que lleguen súper, súper puntuales para que la jornada nos aproveche de la mejor manera. Ok, gracias, tutora. Muy amable. Ok, a mí me pasa, pero por mi trabajo será que yo también me puedo unir esos días. Claro que sí, Joana González. Les dejo, dejo estos tres días a conocimiento de todos para que podamos acceder a estos encuentros presenciales que la verdad nos ayudan, nos aportan muchísimo, nos pueden resolver muchas dudas directamente. Tutor estudiante. Entonces, bueno, ya saben, voy a estar viernes y sábado. Ustedes se pueden unir en el horario que les convenga. ¿Listo? Me dejan saber a través de un pantallazo, a través de algo, a través de Skype, que están juiciosos trabajando las seis horas. Y bueno, todos los beneficios que traigo para estas personitas súper puntuales, cumplidas y comprometidas, pues también se va a poder ver reflejado en ustedes. Listo, entonces, nuevamente a las personas que se están uniendo, compartirles el link de Skype que voy a tener habilitado durante las seis horas de este primer encuentro presencial. recordarles, además, chicos, que será el mismo link de Skype que vamos a utilizar para las dos sesiones que vienen más adelante. Componente práctico grupo 26, tutora Katherine Ojeda. Listo, ya por el momento llevamos nueve participantes y me alegra mucho, me alegra mucho que ya nos estemos organizando. Listo, bueno, entonces vamos a avanzar. Bueno, ya les mostré, entonces, el campus real, como les aparece a nuestros estudiantes. Al final, final, final de los cursos virtuales van a encontrar este espacio de acompañamiento académico, clínica general, componente práctico, que es por donde ustedes podrán visualizar todo lo que se comparte y los tres entornos muy importantes que deben tener en claro. Listo, entonces vamos a explicar el primero foro de componente práctico. En este espacio ustedes van a encontrar una interacción de bienvenida para todos los grupos. Este es el código que les debe aparecer programado para su campus virtual. Entonces, cuando se pregunte por los códigos en los anexos que ya vamos a explicar, ya vamos para allá. Entonces, por favor, es súper importante. El grupo 26 le corresponden los códigos 49.463 y 50.154. Entonces, 463, ahí estamos en la interacción por componente práctico. Ustedes van a encontrar mi presentación. Si me pertenezco a Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca, y que seré la persona encargada de acompañarlos durante la sesión de componente práctico en las tres fechas habilitadas. Les comparto además el enlace de conexión. Como ustedes se pueden dar cuenta, es el mismo enlace. Vuelvo y lo reitero para que no hayan confusiones. Ay, no hayan confusiones cuando nos vayamos a conectar. ¿Listo? Dejo además una información de correo institucional del Skype grupal, pero este Skype grupal es el que corresponde al de Química General. Ya en este momento, a través del chat, les estoy compartiendo el Skype de componente práctico, el que termina en TQ. El que termina en TQ, por favor, los invito a unirse. Listo. Entonces, aquí en este espacio, por favor, recuerden, única y exclusivamente consultas de interés general. No vamos a compartir por este espacio informes o avances de informes porque el único tiempo habilitado para retroalimentación de componente práctico son estas seis horas que vamos a tener en programación. Solamente preguntas de interés general. Aquí les voy a compartir y a dejar un día posterior a nuestro encuentro los links de grabación de la sesión por si alguien requiere reforzar algún concepto. Entonces, listo, chicos. Esto en cuanto a foro de componente práctico. Espero que ya todos estén visualizando. Vamos, entonces, a explicar el entorno donde ustedes van a encontrar las guías para el desarrollo de componente práctico. Yo las he compartido en este momento a través de Skype. Para quienes no tengan el editable, no hayan descargado los protocolos, también está por Skype o lo pueden descargar directamente de este entorno de guía para el desarrollo de componente práctico. Entonces, tenemos los editables del anexo, formato informes, de la guía para el desarrollo de componente práctico y del protocolo de prácticas de laboratorio. Estos tres documentos son los únicos que vamos a desarrollar durante las tres sesiones de encuentro. No tendremos más ni generaremos mayor cantidad. Solamente son tres documentos con los que nos apoyamos. ¿Listo? Finalmente, ustedes encuentran el espacio de componente práctico virtual entrega de la actividad. Este será el espacio que ustedes tienen habilitado para el cargue de su informe. Entonces, aquí viene una pequeña sorpresita para este grupo, que, bueno, va siendo bastante numeroso ya. Tenemos 34 estudiantes conectados. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Chicos, que si bien la orientación para el desarrollo de este componente práctico, como lo vamos a ver a continuación en la explicación de la guía habilitada, esta materia tiene ese componente práctico para el desarrollo de manera individual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál corresponde a un puntaje máximo de 140 puntos? Esta actividad de componente práctico se desarrolla en tres sesiones. Y, pues, las actividades consistirán en el desarrollo en su totalidad del protocolo de prácticas para laboratorios virtuales, que es un compilado organizado y direccionado por Mauri Yamile Cosellanos, nuestra directora de curso de química general. ¿Listo? Entonces, este es el manual con el que vamos a trabajar durante las seis prácticas, las tres sesiones, y su orientación es directamente a desarrollarse a través de encuentros sincrónicos y asincrónicos. Se va a dejar compartidos, chicos, los canales de comunicación durante las seis horas. Es súper importante que ustedes estén revisando constantemente el foro dispuesto para la información de los encuentros, las grabaciones, además, porque si recién requieren reforzar alguna de las explicaciones dejadas por el tutor. ¿Listo? Van a entregar ustedes como evidencia de acuerdo a la guía de desarrollo. Un único informe, por favor, chicos, un único informe de cada práctica descrita en el protocolo de prácticas de laboratorio se realizará en el anexo con motoinformes que debe contener un título de la práctica, el nombre del estudiante, la fecha, el resumen, la palabra, clave, objetivos de la práctica, introducción, el marco teórico, materiales y equipos utilizados en el simulador, veamos si es que le están pidiendo ingreso o no. Va a tener, además, el desarrollo, lógicamente, de la práctica, los resultados, discusiones, finalmente, conclusiones y referencias bibliográficas. Es un único informe que lo empezamos a comentar, chicos, a partir del día de hoy. Este anexo formato informes consta de 16 páginas, cada una con el compilado de los diversos informes. Es un único informe que va a contener seis informes, cada uno con las respectivas prácticas a desarrollar en cada sesión. A la práctica del día de hoy nos corresponde reconocimiento de materiales de laboratorio y normas de seguridad de trabajo en el laboratorio. Y la práctica dos es medición de propiedades físicas de los estados sólidos y líquidos. Estas dos prácticas son las que nosotros nos vamos a enfocar y a direccionar para la consolidación de este informe. Vuelvo y reitero, no se van a compartir informes a través del foro de discusión para retroalimentación. No, solamente la retroalimentación que logremos hacer en estas seis horas habilitadas para cada una de las sesiones. ¿Listo? Van además a presentar una evaluación en línea por cada una de las prácticas del laboratorio. Entonces, chicos, por favor me recuerdan, habilitan el micrófono y me recuerdan. ¿Cuántas prácticas consolida el informe del laboratorio? Seis. Correcto, muy bien. ¿Y cuántas evaluaciones en línea deben presentar? Seis. Correcto, seis evaluaciones en línea cada práctica, una evaluación y la consolidación en el anexo formato informe. ¿Listo, chicos? Bueno, creo que hasta ahí vamos a ver. ¿Por qué seis? Son seis temáticas las que vamos a abordar. ¿Y por los temas? ¿No por las prácticas? Sí. Correcto. Cada práctica, como lo vamos a ver más adelante aquí en nuestro protocolo, ustedes van a encontrar, cada práctica corresponde a una temática. La práctica para el día de hoy en estas seis horas son la práctica uno, reconocimiento de materiales del laboratorio y normas de seguridad de trabajo en el laboratorio y la práctica dos, medición de propiedades físicas de los estados sólidos y líquidos. Vamos a ver una parte uno con sólidos y una parte dos con líquidos. La segunda sesión y encuentro que se realizará el 14, entonces, que abarca la práctica 3 y 4, leyes de los gases y soluciones y propiedades coligativas. Y la última sesión y la última sesión de encuentro realizamos la práctica 5 y 6, caracterización de ácidos y bases y medición de pH y reacciones químicas y estequiometría. Cada práctica con su respectiva evaluación en línea. El documento se presentará de verdad para mí, particularmente, el consolidado en PDF, por favor. Van a recibir una única retroalimentación con la nota final cuando lo carguen en el entorno virtual habilitado para ello, que es este entorno que están viendo ustedes acá, entrega final. Una sola entrega, por favor, chicos. Una única entrega. Lo cargan por acá. Entonces, como la última fecha de encuentro para nosotros, nuestra programación, el grupo 26, la tiene el 14 de noviembre, entonces, yo les voy a dar una semanita para que hagan los ajustes finales al informe. Recuerden, un único informe, ustedes deberán entregarlo a más tardar el 24 de octubre. Es claro, chicos, el 24 de octubre será nuestra fecha máxima de entrega, porque así como ustedes lo han mencionado, tienen también otra fecha. ¿El 14 de noviembre? ¿Cómo? El 24 de noviembre, el 24 de octubre, si estamos al 31 de octubre. Sí, muchas gracias, Laura. Es el 24 de noviembre, correcto. Claro que sí, eso es lo que me están escribiendo a través del chat. El 24 de noviembre será la fecha máxima de entrega. Tendrán una semanita para ajustes finales al informe. Entonces, yo considero que no lo extendemos más, queridos estudiantes. ¿Por qué? Porque como tenemos otros compromisos, vamos a estar paralelamente realizando otras actividades también correspondientes a química general, como el desarrollo de la tarea número 3, que vamos a dar inicio ahorita el 4 de noviembre. Entonces, pues se hace necesario que no lo prolonguemos más el 24 de noviembre, perdón, el 28, estamos acá. El 28 de noviembre, el 21, ya me iba enredando con el calendario. Es que estaba viendo el calendario de octubre, por favor, disculpas. En el calendario de noviembre, entonces, la siguiente semana sería el 21 de noviembre. Entonces, vamos a escribirlo por acá, para que la propia también lo tenga claro. 21 de noviembre. Estaba viendo el calendario de octubre, por favor, mis disculpas. Entonces, para noviembre, la siguiente semana, a nuestro encuentro. Hola, buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Profe, una preguntita, qué pena, me confundí ahí con el tema de las fechas. El informe final... Hasta yo, Carlos, tranquilo, que no nos pasa, cuéntame. ¿Se entrega el 21 o el 24? Pues, para quedar claro, porque creo que la mayoría estamos igual. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Entonces, miren, voy a confirmarlo. Por aquí en el chat, fecha máxima de entrega, 21 de noviembre. Estaba fecha de entrega de informe, 21 de noviembre. Aquí lo estoy escribiendo a través del chat. Y lo voy a reforzar para que nos quede guardadito. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios mío, bendito. Fecha de entrega... El informe, 21 de noviembre. ¿Listo? Ahí está, chicos, lo acabo de compartir. Entonces, tengamos claras estas fechas, todos, incluyendo la tutora, 21 de noviembre. Bueno, espero... Espero que para esa fecha, pues, la última semanita la damos como semanita de coltón para que ustedes puedan tener un espacio para ajustes en cuanto a consolidación de informe. Lo que nos interesa es que podamos entregarlo de la mejor manera, lo más consolidado posible, lo más completo posible. No quiero vacíos, no quiero espacios en blanco. Por favor, lo completamos absolutamente todo el anexo. ¿Cuál es la noticia que tengo para hoy? Entonces, así como vengo explicando la guía de desarrollo de componente práctico, nos dice la evidencia de trabajo grupal. Esta actividad no se requiere evidencias de trabajo grupal. Efectivamente está orientado para que los estudiantes lo desarrollemos de manera individual. de forma independiente, teniendo en cuenta algunas consideraciones, la identificación de los recursos, la entrega de los informes. Esto es súper importante. Chicos, por favor, no quiero tener inconvenientes de esta magnitud con este grupo ni con ninguno. No cometer fraudes ni plagios ni actos que atenten contra el normal desarrollo académico de las actividades que vamos a tener que guardar todas las consideraciones necesarias respecto de las normas APA para la consolidación del informe. ¿Listo? Entonces, los invito a leer de manera completa nuestra guía para el desarrollo práctico y socializarles entonces la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación tiene dos grandes componentes. El primer componente es la construcción del informe del laboratorio. Sí, espero que todos nos desempeñemos en un nivel alto en el que el estudiante interpreta, analiza los conceptos desarrollados durante el componente práctico, durante la realización y entrega de los informes del laboratorio, en el único anexo que van a trabajar, anexo formato de informes, presentando todas las consideraciones que se ha socializado. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener 61 puntos de los 120 puntos disponibles. Entonces, si son seis prácticas, chicos, ¿cada práctica equivale a qué puntaje? Por favor, no habilitan el... ¿A qué puntaje creen que equivale cada práctica? A ver, veamos si le están respondiendo. Entonces, vamos a organizar. Bueno, Gledis por acá dice 20. Por acá me dicen 20, 40. Bueno, por aquí Adriana Hernández, ya se está acercando la respuesta con 10 puntos, ¿sí? Bueno, veo todavía diversidad de respuestas, pero bueno, nos vamos entonces a enfocar. El primer criterio es la construcción del informe. Máximo vamos a tener 60 puntos por acá, porque los otros 60 puntos, chicos, dice el desarrollo de la evaluación en línea, para este criterio vamos a tener 20 puntos. 20 puntos de los 140. Y acá este criterio representa 120 puntos de los 140. Entonces, 120 corresponderá al total de la guía, 120 puntos, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos 6 prácticas. Las 6 prácticas corresponden a 20 puntos. Cada práctica tiene un total de 20 puntos. Los otros 20 puntos corresponden a la evaluación en línea que ustedes van a realizar. Por eso, chicos, ahora que expliquemos el protocolo, esto es de carácter obligatorio, son 20 valiosos puntos de 140, ¿listo? Entonces, para el nivel alto, dentro de los 120 puntos, ustedes espero que los obtengan todos, ¿listo? Son 120 puntos dividido. Las 6 prácticas, cada práctica corresponde a 20 puntos. Es decir, que la jornada de hoy estamos luchando por 40 puntos. La práctica 1 y la práctica 2. ¿Es claro, chicos? Por favor, ¿me confirman? Así es. Listo, perfecto. Muy bien, muchachos. Vamos bien. Entonces, bueno, de esta manera culminamos la explicación de la rúbrica de evaluación para que ustedes sepan cuáles serán las consideraciones que tenemos en cuenta para asignar su nota final de laboratorio. Son 140 puntos valiosos. ¿Cuál es la noticia? En esta oportunidad, las personas que se están conectando con nosotros van a poder organizar grupos de trabajo colaborativos. ¿Listo? Trabajos colaborativos. De pronto, de pronto, digamos que algunas caritas ya son conocidas acá, ya se conocen de pronto de su entorno virtual, ¿sí? Ya han trabajado de pronto algunos y quienes no, chicos, bueno, dejo aquí a través del Skype un sondeo, ¿sí? Para que las personas que estén interesadas en conformar grupos de trabajo y, lógicamente, que apoyarse entre todos para construir un único informe de manera completa, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Aquí dejo esa alternativa completamente abierta. Se conforman grupos máximo de cuatro personas. Máximo de cuatro personas, repito. Y ustedes van a desarrollar un único informe. Las cuatro personas, un único informe con el consolidado de las seis prácticas. Pero recuerden, en el entorno virtual, cada uno carga su mismo informe. Entonces, voy a tener cuatro informes de los mismos en campus virtual para aquellas personas que consideren trabajar en equipo, que prefieran reforzar su trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, bueno, de pronto esta sesión me tomó más tiempo porque ustedes saben que pues aquí estamos como que dejando todas las reglas, pero les aseguro que la próxima clase, la próxima sesión y el próximo encuentro ya va a ser un poquito más fluido porque vamos a ir directamente al desarrollo de la práctica. Ahora estamos dejando todo en conocimiento, todo en regla, todo en orden para los estudiantes que consideren y tengan a bien bajos colaborativos. Entonces, por ejemplo, miren, aquí ya el sondeo se está moviendo. Por ejemplo, ya en este orden de ideas el grupo número uno quedaría conformado por Milo Pérez, Joa González, Ghibili Gómez, Gledis Castro. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ya están los cuatro. En el grupo número dos podría quedar conformado de esta manera. Kenia Dana, Dayana Espinosa, Andrea Carolina Espinosa. Muy bien, chicos. Me encanta esa... El grupo tres, Anderson Arley, Shaolin Pérez, son otros interesados en conformar grupos colaborativos, por favor. El 20 máximo son cuatro personitas y así sucesivamente lo podemos organizar y lo podemos trabajar. Ustedes ya se comparten internamente números de contacto, de pronto correos, de pronto quieren organizar un drive y todos empezar a alimentar y organizar, suban en el formato informes. Recuerden, solamente presentan un formato. Las cuatro personas presentan un formato, pero cada uno lo tiene que cargar en su entorno virtual. ¿Listo? Entonces, bueno, que sea la oportunidad para intercambiar en números, contactos, chicos. Y si ya, por ejemplo, del uno se tienen que salir dos personitas y pasarse al otro, voy a crear otro entorno porque este grupo ha sido el más numeroso. Solamente cuatro. Está bueno, ustedes. Ya ustedes. tengo una pregunta en cuanto a la creación de grupos, como yo tengo que hacer práctica la otra semana con otro grupo diferente, entonces hay como. Para química solamente podemos organizar, no hay ningún problema, tú te puedes organizar en grupo ahora, te puedes organizar en grupo ahora Laura, independientemente del día en que tengan en cuenta, realicen este encuentro sincrónico, pues ustedes como personas adultas van a poder delegarse funciones, listo, van a poder delegarse, dividir y reinarás, dice el dicho, entonces pueden hacer uso de eso, ustedes pueden organizarse muy bien, si este grupo, si está finalizando esa jornada, pues bueno, espero que haya lazos aparte de académicos de amistad, entonces bueno, ustedes se delegan funciones y así tú lo veas el viernes y los otros lo vean el sábado, no hay ningún problema, pueden seguir trabajando en grupo. Listo, Laurita, es claro, Laura, ay sí señora, lo que pasa es que los audífonos se me dañaron y entonces me toca por, ¿por qué? por, por altavoz, ay, listo, se me olvida, y pienso hablar sola ahí por el audífono y nadie me escucha, ay no, a mí también me pasa, a veces he avanzado un montón explicando, porque yo estoy compartiendo pantalla y estoy por allá en otras pestañas, ¿sí? y por allá, yo, chicos me confirman y como que ya nadie me habla, yo ahí no, entonces me regreso al Meet y veo que estoy en silencio hablando literal, como una loca sola, chicos me ha pasado, no, Dios mío. lo que no entiendo profe es cómo, cómo hacer los grupos, su merced dice que en Sky hay una lista, pero entonces no sé cómo, cómo ingresa uno, cómo se, se adiciona al grupo, no entiendo. Entonces, mira, así como lo estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, chicos, les voy a pedir que aquí, todos quieren hacer grupo con Ghibili, ay Dios mío bendito, listo, ahí ya, digamos que se tienen que hablar, se tienen que hablar y decir, bueno, este grupo quedó finalmente conformado por tal y tal, si hay un hito de más, que es por ejemplo lo que estoy observando en este momento que Valentina Pinilla se me unió al grupo 1 o Camilo Pérez como fue acá. Entonces, se tienen que hablar porque solamente son cuatro. Si ya ven los grupos completos, por favor, no, busquen ni ubíquense en un grupo en el que no hayan personas o que esté incompleto todavía. Por ejemplo, el grupo 5 que en este momento lo está conformando Nelly Joana Medina con Luis Fernando López, entonces, ahí se pudieran unir. que ya los otros los veo después. Ay, bueno, ahí ya están los cuatro. Se hablan por este mismo grupo de Skype, se pueden hablar, chicos, por este mismo grupo de Skype y empezar a consolidar ese grupo. Apenas ya lo tengan listo, se dice, listo, profe, el grupo al quedó conformado por esta, esta y esta persona. ¿Listo? Entonces, aquí dejo estos sondeos para que ustedes vean, por ejemplo, en el segundo bloque. Carlos y Fuentes, Carlos Fuentes también quiere conformar grupo, quiere conformar grupo Ruby, Adriana, ahí ya las veo a las dos citas, en este veo a Shaolin y a Aura, también queriendo conformar. entonces, ¿qué les pudiera decir? Listo, bueno, aquí Kenny ya me está apoyando y así quedó el grupo, Dayana, Espinosa, Johanna, Kenny y Andrea. Entonces, listo, ahí ya intenté, listo Kenny, entendiste muy bien, ahí ya empezamos a compartir los contactos porque recuerden que este grupito nos vamos a ver durante tres sesiones, pasen los mismos grupos durante tres sesiones, la manera como se organice, ¿no? y pues en adelante todo será mucho más fluido. Entonces, ahí están las personas que quieren conformar equipo, miren, miren cómo, ah, ok, listo, ah, lo que pasa es que me apareció acá en el nombre, pero es Ervin Yamit, XN Torre, listo, listo, Ervin, no hay ningún problema, por favor, aquí, por acá también ya aseguraron otro grupo, Laura Jimena, con G. Billy, con Gladys y con Valentina, listo, perfecto, así queda el siguiente y así nos vamos organizando, chicos, bueno, me alegra mucho que les haya gustado la sorpresita que tenía preparada, quienes consideran trabajar de manera independiente, saben que lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, vaya a trabajar, Alejandra Meneses también quiere participar, Alejandra Meneses Aleja, no me puedes, si me escuchas. Sí, tutora, es que tenemos otra compañera, pero no sé cómo crear el grupo. Ah, bueno, si ya te conoces con alguien, no es necesario que respondas al sondeo, si ya tienes el grupo, solamente déjamelo por chat, déjamelo por chat, con quien te estás hablando, con quien te estás hablando, Aleja. basándome en el sondeo, todavía, bueno, dice Clara Fernanda Pacheco, Ángela Arias, Diego Fuentes, ahí está, este todavía tiene un cupo, el de Nelly, Camilo, Luis Nelly, también tiene un cupo, y yo les voy a estar apoyando a todos, que es la gran bendición que tienen, voy a estar súper al pendiente de todos los grupos. Tutora, a mí no me dejan irme a la conversación de Skype. Espérame, entonces, Isabel, no te preocupes, ya resolvemos. Creo que me estabas inscribiendo por acá, María Isabel Jerez, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, a ver, déjame ver si te puedo agregar yo acá, agregar personas. María Isabel Jerez. No me aparece efectivamente, ¿qué pasa de acá? Bueno, Listo, no te preocupes, déjame, y ahorita verificamos, ay, por favor, tengan en cuenta que María Isabel Jerez también quiere conformar equipo, porque no puedo agregar a esta persona, ¿alguien que me pueda orientar? María Jerez. Ninguno de los que estás aquí es cierto, María. No, ninguna, porque algo es como María Isabel. ¿Eres Sertín, cierto? Sí, señora. ¿Será que ese es, cuál, será que es esta? María. Gracias. Ah, bueno, Listo, a ver, vamos, sí. Mira, a ver, María. Ya, creo que no, porque esa María está con minúscula, y tú lo tienes con mayúscula la primera. Ay, Anderson está volando, mejor dicho, creo ya para el grupo tres, para Shaolin, Andrés Vega, y Lisset, ajá, muy bien, Anderson, pero es que es tan volante. No, tutora, no me, no. No eras tú, ¿cierto? No, no, señor. Pérez, me yo elimino a esta persona. Raro, no te preocupes, María, no te preocupes, que ahorita veo en qué grupo te ubico. Bueno, quédate tranquila por eso. Voy a retirar a, pero si es más, pero mira que si estás, mira, aquí me aparece. María, ahí estás. Pero aquí no me, no me permite, o sea, desde mi Skype no me deja, no me aparece la conversación, ni me deja unirme porque dice, reintentar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, listo, ahorita verificamos, a ver, qué podrá ser, lo que no te está permitiendo. Bueno, listo, chicos. Vaya, ya no me lo que te consume. Listo. Entonces, bueno, le voy a dar un segundito ahí, para que, por favor, vayamos organizando los grupos de trabajo, y ahorita verificar qué es lo que está pasando con María Isabel, ¿por qué no le permite acceder al grupo? Bueno, sí. Comparte el link por el chat de Skype, se agrega directamente. Nadayana nos está diciendo eso, de pronto, Isabel. Veamos entonces ahora, no sé si alguien, no puedes unirte. Sí, me parece, me parece extraño, me parece extraño, pero bueno, esto, tampoco puedes escribir, trata de escribir María. Ahorita, ahorita lo verificamos, vamos a avanzar, chicos, porque, imagínense, una hora, una hora, Dios mío, se nos ha pasado volando. Listo, ya tenemos entonces, la explicación de los tres entornos, por campus virtual, ya socialicé la guía, del desarrollo práctico, para que ustedes sepan, cuál será la rúbrica de calificación, en esta oportunidad, entonces, ya nos ubicamos, en el protocolo de prácticas, que son las características generales, que vamos a desarrollar. Tengan ustedes en cuenta, que van a adquirir destrezas, durante el desarrollo de estas prácticas, van a lograr conceptualizar, fundamentos de química general, si bajo el aprendizaje significativo, por competencias, entonces, se hace necesario, chicos, que por favor, demos lectura, al protocolo de la práctica, en su totalidad, ustedes sepan, cuáles son los propósitos, que nos hemos planteado, para, todos nuestros estudiantes, en este orden de ideas, desarrollar un pensamiento científico, en los estudiantes, que el estudiante, se apropie de habilidades de análisis, y observación, a través del desarrollo, de actividades, y experiencias, sobre los diferentes conceptos, de química, ya el protocolo, trae asociados, unos objetivos, que son los que ustedes, van a observar, como lo muestro, en el anexo, que es lo que ustedes, tienen que diligenciar, y entonces, en el anexo, está el resumen, las palabras claves, el objetivo de la práctica, miren, objetivo de la práctica, ya que el protocolo, las seis, la denominación, de todas las prácticas, las seis, que incluye, este protocolo, el día de hoy, enfocados a la práctica, número uno y dos, reconocimiento de materiales, de laboratorio, y medición de densidades, listo, por favor, recordemos entonces, dar lectura, en su totalidad, a la práctica, número uno, reconocimiento de materiales, de laboratorio, y normas de seguridad, de trabajo en el laboratorio, entonces, esta parte, trae unos objetivos, específicos, de la guía, de la práctica, listo, familiarizar al estudiante, con los diversos materiales, implementos y equipos, usados en el laboratorio, de química, instruir al estudiante, en las reglas básicas, de comportamiento, y seguridad, dentro del laboratorio, listo, aquí entonces, tenemos la parte uno, que es el reconocimiento, de materiales, de laboratorio, por favor chicos, vamos, lectura, cuáles son esas normas, de seguridad, las tenemos que leer, porque recuerden, que hay una evaluación, en línea, y les va a preguntar, sobre esto, listo, entonces recuerden, que en un laboratorio, nunca se debe trabajar, solo, si hay experiencias, no autorizadas, no se deben realizar, que no se debe consumir, ni beber ningún tipo, de alimento, mientras está en el laboratorio, siempre deben utilizar, elementos de protección personal, como gafas, guantes, batas, entre otros, sí, que si se trabaja, con fuego, por favor, tener en cuenta, recogerse el cabello, no fumar, nunca apuntar, la boca, de los tubos, ensayo, hacia, hacia usted, hacia un compañero, no se debe exponer, al fuego, bueno, y todas y cada una, de las actividades, en los primeros auxilios, por favor, las leemos bien, si hay algún accidente, se deben seguir, las reglas básicas, de atención inmediata, si eso persiste, consultar con un médico, de manera inmediata, ¿listo? Entonces, bueno, se comparte con ustedes, la metodología, que es la que voy a enfocarme, en esta oportunidad, lo que me trae, a ustedes, recuerden, que a pesar, de que se orienta, un trabajo individual, en esta oportunidad, vamos a tener, la facilidad, de trabajar en equipos, en equipos máximo, de cuatro personas, y aquí viene, el procedimiento, para la parte número uno, entonces, por favor, vamos punto por punto, el protocolo, es realmente, muy claro, ¿sí? que nos dicen, el primer punto, el uso adecuado, del laboratorio de química, está sujeto, al conocimiento, de materiales, equipos, y reactivos, que este contenga, por tal motivo, es imprescindible, que usted lea, y ubique correctamente, cada uno de esos materiales, en el programa, en el programa, ¿sí? Accediendo, mediante el enlace, la figura uno, entonces, aquí tenemos la figura uno, y aquí tenemos el enlace, entonces, sencillamente, le damos clic, a ese enlace, y nos va a habilitar, el simulador, con el que vamos a trabajar, en principio, chicos, todos, y cada uno, de los materiales, que ustedes van a encontrar, en este espacio, son los que les pide, la guía, en el anexo, de informe, listo, entonces, esto lo podemos dejar, para el final, esta parte, lo podemos dejar, para el final, nos centramos aquí, en la tablita, anexo, para la práctica, número uno, ustedes van a tener, que diligenciar, en cada uno, de los materiales, que les pide, la foto, pero la foto, única, y exclusivamente, tomada, del simulador, y los usos, listo, tanto, para material de vidrio, material soporte, equipos, y cerámicos, entonces, aquí está, la figura, número uno, ya les, ya, les comprobé, pues, que el link, está completamente, habilitado, deben tomar, un pantallazo, de esos materiales, solicitados, y diligenciar, la tabla, uno, del anexo, formato, informes, deben consultar, el uso, de cada uno, de los materiales, y se sugiere, por ejemplo, este link, este link, tiene, en su mayoría, todos y cada uno, de los, materiales, que les pide, entonces, al habilitar el link, en principio, les va a aparecer esto, pero nosotros, nos desplazamos, a lo largo, de todo, el índice, y ahí lo encontramos, en materiales, de laboratorio, chicos, ahí encontramos, cada una, de las imágenes, formas, colores, tamaños, los nombres, los usos, sí, de cada uno, de los materiales, ahí lo podemos consultar, lo podemos buscar, mirar, formas, colores, textos, tamaños, listo, y ustedes, sencillamente, se ubican, en el simulador, que tenemos habilitado, para esta primera parte, y los buscan, todos están, si ustedes quieren, descargar la imagen, aquí en la parte superior, dice, descargar imagen, o sencillamente, con la función, de pantallazo, ustedes la pueden encontrar, listo, todos, los materiales están, no quiero que por allá, me digan, profes, que no encuentro, tal, elemento, porque todos están, listo, entonces, bueno, eso por una parte, nos continuamos, en el protocolo, y esa es la primera parte, miren, es súper sencilla, y súper fácil, tenemos ya, dos links habilitados, buscamos, identificamos, el material, y posterior a ello, pues, vamos, y buscamos los usos, ¿cuál es la segunda parte? Las normas de seguridad, en el trabajo, entonces, ¿qué nos dice? Observe el siguiente objeto, virtual de información, sobre las normas de seguridad, en el laboratorio, esté atento, a la información, proporcionada, y realice la evaluación en línea, entonces, aquí tenemos habilitada, en la figura dos, el link de un video, miren, ahí está el video, es un video realmente corto, son solo ocho minutos, por favor, tenemos que observar, en su totalidad, porque recuerden, hay una evaluación en línea, y va a depender, aquí está la reglamentación, de las normas de bioseguridad, ¿con qué finalizamos esta práctica? Número uno, con la evaluación en línea, yo que les sugiero, chicos, que por favor, dejemos estas evaluaciones, para el final, cuando ya tengamos todo, leído, consolidado, estudiado, aprendido, interpretado, realizamos la evaluación en línea, pues, para que ustedes se puedan tomar, sacar una nota excelente, únicamente, son solo dos páginas, y la primera, es de información de ustedes, la segunda será, las preguntas habilitadas, para la práctica número uno, realmente, muy trabajable, muy fácil, si todos lo hacemos, a conciencia, ¿cuál es el sistema de evaluación? Se evaluará entonces, el informe, que se realizará, en el informe, en formato, anexos, entonces, como ustedes saben, y como pudieron observar, ¿qué incluye ese informe? Ese incluye, ese informe incluye, el resumen, el objetivo de la práctica, la introducción, el marco teórico, incluye, los materiales y equipos, usados en el simulador, cuáles son los resultados, van a tener que completar, la tabla uno, que concluyen, y recuerden, mínimo deben tener, tres referencias bibliográficas, ya diligenciamos la tabla, del formato de informe, y avanzamos entonces, a la siguiente, así de fácil y trabajado, a pesar de que el protocolo, les oriente una fecha, reitero que nuestra fecha, será el 21 de noviembre, ya lo dejamos, el 21 de noviembre, damos paso, a la práctica número dos, entonces, hasta ahí, quiero saber, si hay alguna duda, por favor, o todo está claro, los chicos, respecto de la práctica, número uno, bueno, Yaderlis dice, que está un poco perdida, Yaderlis, específicamente, en qué, en qué te alcanzaste a perder, en el simulador, ah, bueno, listo, Yaderlis, vamos a ver, entonces, miren, ustedes abren el simulador, y en el simulador, van a encontrar una mesita, sí, van a encontrar una mesita, y en la parte izquierda, van a encontrar todo lo relacionado con química, miren, tenemos desde contenedores, como tubos de ensayos, estos cubilet, que también son, los matras, vasos de precipitación, tenemos los Erlenmeyer, matras de ebullición, cuando tú le das clic a eso, se te va a habilitar, en la pantalla, el material seleccionado, entonces, sencillamente, con suprimir, suprimimos todo, y buscamos, los que nos dicen, nuestro protocolo, que nos dicen, nuestro protocolo, en el anexo, nos dice, que debemos buscar, ay, perdón, que me voy a poner, en el anexo, nos dice, que debemos buscar, el Erlenmeyer, entonces, me voy a mi simulador, y acá arriba, yo vi Erlenmeyer, miren, ahí está el Erlenmeyer, entonces, sencillamente, tú lo que haces, es tomarle, un pantallazo, por ejemplo, ahí podría ser, y le das, control C, y vas y lo copias, bueno, no tengo habilitado, en este momento, el editable del anexo, pero vas y lo copias en Word, y ahí ya, queda el primero, o sencillamente, le tomas, le tomas foto, única y exclusivamente, sin la mesita, al material, mira, y ya te queda listo, buscas, buscas, exploras, equipos, exploras todo, te apoyas, de la guía práctica, de laboratorios, que conozcas, cuáles son los usos, de esos, de esos vasos, de precipitado, por ejemplo, para leerle, que nos dice, se utiliza para volumetrías, o para recoger líquidos, cuando se filtra, una disolución, dice, no mide volúmenes exactos, entonces, eso es lo que nosotros, podemos escribir, en el formato, anexo, listo, ahí, cuando nos piden, escribir los usos, entonces, claro, tenemos que hacer una lectura, antes de ir al simulador, tenemos que leer, y yo sugeriría, que se lea, esta guía práctica, y posterior, pues vaya, y se ubique, las formas, que ellos, materiales de laboratorio, que no conozcas, o con los que no te familiarizan, listo, y bueno, y de esa manera, o también la podemos descargar, también podemos descargar, la imagen, y esa imagen, copiarla, y pegarla, listo, como JPG, como PNG, y ella nos va a abrir, de esta manera, miren, ahí está, y eso es lo que vamos, diligenciando, en el, en el correo, listo chicos, podemos avanzar, para explicarles, lo que van a hacer, en la guía número 2, por favor, quienes tengan duda, me podrían habilitar el micrófono, me cuentan, si ahora es un poco más claro, para poder avanzar, ya ver, Liz, Carolina, si doctora, muchas gracias, ya quedó claro, listo, ya de Liz, muchas gracias a ti, por favor, me confirma, ¿alguien más? ¿Todo está claro, hasta el momento? ¿Todo está claro? No, Carolina, hoy no toca entregar, ningún informe, tienen que entregar, el informe final, el, 21, de noviembre, se entrega, el informe final, hoy, a través de Skype, pueden compartirme, pueden compartirme, hoy a través de Skype, lo que me pueden compartir, son sus avances, dudas, inquietudes, si quieren que les apoye, refuerce en algo, si quieren que compruebe, mejor dicho, la retroalimentación que necesiten, hoy hasta la una de la tarde, a través de Skype, bueno, a través de Skype. Los exámenes, las evaluaciones, sí, los invito a que se hagan hoy, al finalizar la jornada, o sea, podemos dejar el último tiempo, para, 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 para que ustedes puedan, eh, eh, tener, pues, la mayor cantidad, de conceptualización, de esa manera, ustedes puedan hacer su laboratorio, listo, y puedan hacer su evaluación, no sé si hay alguna otra pregunta, o podemos avanzar, entonces, ya a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente práctica, bueno, vamos entonces, a continuar, chicos, vamos, a continuar, por favor, me regalan, un segundo, voy a habilitar, la siguiente práctica, profe, una preguntita, eh, donde dice, en el informe 1, dice, materiales y equipos usados, en el simulador, deben escribir, nuevamente, todos los, los que aparecen, los que hay que, colocar la gráfica, y los usos, o que se coloca ahí, bueno, si tú, lees bien, el anexo, esperenme, por favor, un segundito, ya, si tú lees muy bien, el anexo, que te dice el anexo, entonces, el anexo, te relaciona, unos equipos, al final, cierto, eso los vas a utilizar, eso los estás, estudiando, eso los estás, eh, aprendiendo, entonces, pues de ellos, sí, entonces, tú puedes relacionar eso, porque eso es lo que estás, aprendiendo, en, en la, en el simulador, todo, todo lo que utilices, en el simulador, de relación, equipos, materiales, y demás, tú lo puedes hacer, listo, tú relacionas ahí, todos los equipos que, todos los equipos, que, vayas a utilizar, listo, para compartir en este momento, ok, muchas gracias, vale, listo, Luis, bueno, vamos entonces, por ejemplo, a reforzar aquí, el anexo, entonces, que es lo que, que es lo que te pide, eh, el anexo, que tus relaciones, aquí arriba, te dice, materiales, y equipos, que usas, en el simulador, listo, aquí dice, que usas en el simulador, entonces, en el simulador, tú vas a, a conocer, equipos, como, tú vas a conocer, equipos, materiales, como, los Erlenmeyer, los vasos, los matras, tubotiel, aros metálicos, y equipos, como, te vas a familiarizar, con los rota evaporadores, con el desicador, mortero, pues, y lo que eso, sí, todos estos, tú los vas a familiarizar, y te vas a familiarizar, con ellos, en el simulador, entonces, todos ellos, los menciones. No, 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 ya, ya estoy terminando, ya el receso, lo tomamos ahorita, claro que sí, un medio de receso, pero espérenme, que ya vamos a finalizar, el protocolo, con la práctica número dos, escórtica también. Entonces, en la práctica número dos, chicos, presten atención, se estudia, entonces, la medición de propiedades físicas, de los estados sólidos y líquidos. Solicito, por favor, que leamos de manera total, toda la fundamentación teórica, todo el marco teórico que les proporciona el protocolo, en este sentido, todo lo que tiene que ver con volumen, masas de propiedades físicas, cómo se realiza una lectura, porque es tan importante hablar, de líquidos, y por ejemplo, de volúmenes en líquidos, de volúmenes en sólidos, ¿sí? De densidades, y le recuerdo aquí entonces, el modelamiento matemático, de la densidad, que es masa sobre volumen, las principales unidades usadas, son gramos sobre mililitro, gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre litro, y que ustedes pues van a poder acceder a todos los software utilizados para este proceso. ¿Cuál es mi interés? La metodología. Entonces, en la metodología, pues recordar que la parte 1 relaciona directamente los sólidos, entonces, se medirá el volumen de sólidos regulares por desplazamiento de un volumen de agua, empleando el programa petcolorado.edu, accediendo mediante el enlace que proporciona la figura número 4, si presenta dificultades para cargar el simulador, pues por favor recuerde habilitar los plugins de Flash Player. Entonces, aquí está la figura 4, que es el simulador de densidades, sencillamente le damos clic ahí, y ustedes se van a dar cuenta que habilita directamente, que no se me habilitó el simulador, entonces le he dicho clic en la sillita, en el azulito, y sencillamente le doy habilitar Flash, permitir, y al darle permitir, ya el simulador se me activa con navegador de preferencia, que en esta oportunidad estoy utilizando Chrome. Listo, entonces él ya aquí vuelve y carga, para que todos por favor vayamos habilitando este link en sus computadores. Sí Andrea, se deben mencionar todos, todos se deben mencionar, lo más completo posible el informe, por eso siempre sugiero pues el trabajo en equipos colaborativos, porque de pronto puede ser un poco extenso, pero bueno, yo pienso que nos va a ir bien. Listo, este es el simulador de densidades, entonces volvemos al protocolo, y leemos el paso a paso de lo que nos está pidiendo, si dice, en el simulador entonces se accederá a la opción mismo volumen, vamos a ver si lo puedo hacer, miren acá entonces aparecen los bloques, acá aparecen los bloques, y nos dice, mismo volumen, entonces me voy a mismo volumen, inmediatamente se me habilitan los cuatro cubos, entonces la segunda parte me dice, medir el volumen inicial contenido en el recipiente con agua, ¿cuál es el volumen inicial chicos? Aquí abajo me lo están nombrando, ¿cuánto es el volumen inicial de este recipiente con agua? ¿cuál? 100 litros, ¿quién da más? Correcto, muy bien chicos, ese es el volumen inicial, entonces eso es lo que ustedes tienen que, ir diligenciando en paralelo con su informe 2, que es el tema de medición de propiedades físicas de los estados sólidos y líquidos, entonces este informe tiene otro contenido completamente diferente, otro resumen, otras palabras claves, otros objetivos, otra introducción, otro marco teórico, otros materiales, tienen unas preguntas iniciales que deberán responder y aquí están entonces las tablas, aquí se van a consolidar los resultados obtenidos del simulador para bloques sumergidos en agua, aquí dice el volumen del agua, este es el volumen del agua inicial, aquí dice el volumen del agua más el bloque, acá dice solamente el volumen del bloque y la masa del metal, para finalmente ustedes tener que calcular la de eso, listo, entonces volvemos al protocolo y me dice, colocar, bueno ya medimos el volumen inicial del agua que son 100 litros, todos ya lo saben, colocar el bloque de color amarillo dentro del recipiente con agua y medir su volumen final, entonces este empezó en 100 litros, yo ubico el bloque amarillo y lo dejo caer solamente con clic arrastrado, y me dice que me incremento a cuánto, habilítenme el micrófono por favor, ¿a cuánto? 105 litros. Correcto, 105 litros, muy bien, entonces, en esta oportunidad, pues vamos al anexo y decimos, ¿cuál es el volumen del agua más el bloque? Para el amarillo 105, listo, ahora vamos al volumen del bloque, entonces, si yo tenía un volumen de agua de 100 litros y agregué un cubo que me incrementó a 105 litros, pues la diferencia sencillamente será el volumen de ese cubo, entonces 105 menos 100, ¿cuánto me da? 5 litros. Correcto, entonces ese equivale al volumen del bloque. ¿Cuál es la masa de este metal amarillo? 8 kilogramos. Correcto, 8 kilogramos, entonces ya tengo tanto la masa del cubo como el volumen del cubo con la resta pues que hice acá, y ya puedo calcular la densidad masa sobre oro, listo, y eso me va a dar en kilogramos. No, por favor repita de nuevo eso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, recordemos que la tabla número 2, entonces, bueno, la voy a ampliar un poquito acá, me está pidiendo 1, 2, 3, 4 documentos, 4 cantidades, esas 4 cantidades las tomo del simulador, esta la calculan ustedes, esta la calculan ustedes porque ya saben calcular densidad que es igual a más de volumen. Entonces, en el simulador, ¿qué es lo que nos dice? La parte superior que tenemos que irnos al mismo volumen, entonces le damos clic en mismo volumen, y que utilizamos, y que ya tenemos el volumen inicial, que es este, este es el volumen inicial, espérenme por favor, un momento, que hay mucho ruido, un segundo, por favor. Entonces, chicos, ya tenemos acá el volumen inicial de este contenedor, me veo si habilite él, este volumen inicial son 100 litros, ¿listo? Este volumen inicial son 100 litros, eso es lo que vamos diligenciando en nuestro anexo informe, volumen del agua, toda va a arrancar con 100, o sea que acá toda nos va a ir con 100, el volumen del agua más el bloque, es lo que tú tienes al adicionar el bloque, entonces en este caso estaba en 100 el volumen, pero ahora subió a 105, quiere decir que si restamos el volumen final, menos el volumen inicial, pues nos va a dar el volumen del cubo amarillo, ¿sí? Ya por ahí me respondieron, 105 menos 100, está 5, ese será el volumen, y ya aquí nos está mostrando el simulador, que tenemos una masa de 8 kilos, entonces ahí ya tenemos la masa del metal, sencillamente la densidad la calculamos, al dividir la masa sobre el volumen, entonces, no sé si ahí ya es un poco más claro, sí señora, ya más claro, listo, bueno, así se van a practicar con cada uno de los cubos chicos, y van a ver que es una actividad bastante trabajable, entonces avanzamos en el protocolo, y que nos dice, nos dice el protocolo, bueno, ya repetimos el mismo procedimiento, para todos los cubos, listo, entonces así completamos la tabla número 2, calculamos la densidad, masa sobre volumen, listo, ahora nos vamos al punto número 6, dice, se medirá el volumen de sólidos regulares, por desplazamiento de un volumen de agua, en el simulador deben acceder a la opción, a medida, aparece en el panel superior derecho, y seleccionar el aluminio, por favor, el aluminio, como el sólido regular a trabajar, entonces nos vamos a bloques, y le decimos a medida, y aquí en esta flecha, podemos desplegar todos los materiales, que están habilitados, para este ejercicio, acá al final encontramos el aluminio, pero pues yo voy a trabajar con la madera, pues para hacerlo demostrativo, de igual manera, observamos el volumen inicial, del recipiente con agua, que son 100 litros, nosotros seguimos, al pie de la letra, lo que nos está orientando el protocolo, seleccionamos una masa inicial, de 2,7 kilogramos, entonces aquí nosotros, ustedes van a poder observar, que es editable, este simulador, 2,7 kilogramos, y inmediatamente miren, el cubo toma, los 2,7 mil kilogramos, que nos dice más el protocolo, colocar el sólido, dentro del recipiente, y registrar el volumen, en la tabla 3 del anexo, listo, entonces nos vamos al protocolo, y vemos ya la tabla 3 del anexo, ya tenemos, la masa del metal, la vamos a variar, por favor chicos, siempre trabajamos en esta parte, incrementando la masa, incrementando la masa, y tomamos nota, el volumen del agua, más el aluminio, recuerden, aluminio, aluminio por favor, porque el volumen del agua inicial, pues ya sabemos, todas van a empezar por 100, y el volumen del agua, más el aluminio, es lo que se va a modificar, dependiendo, las masas que ustedes, agreguen acá, entonces nosotros podemos decir, veamos que pasa con el 3, si nos sube a 103, que pasa si subimos a 5, que pasa si subimos a 8, si que pasa si subimos a 77, bueno no, a 7, listo, y aquí nos va variando, y modificando, en el simulador, esos contenidos, listo, así vamos variando, y modificando, diligenciamos entonces, la tabla número 3, aumentando las masas, por favor recuerden, el sólido a trabajar es el aluminio, y siempre tenemos que ir incrementando la masa, incrementando la masa, y bueno, y listo, de esta manera, pues de esta manera, completamos esta parte del anexo, variamos, ¿cómo se saca la densidad de promedio? Entonces, bueno, ya vamos para allá, entonces, empleamos 4 valores distintos, nos sugiere el protocolo, para cada valor, registramos el volumen del sistema, del agua, más del blog, y lo registramos en la tabla 3, se calcula la densidad, entonces lo primero que hacemos, es calcular la densidad para cada uno de ellos, entonces la densidad, ya sabemos, masa sobre volumen, ¿cuál es la densidad promedio? La densidad promedio, es la suma de esas densidades, dividido el 5, que son los 5 datos, que vamos a tomar, ¿listo? Ya tomamos entonces, ya sacamos la densidad promedio, que nos sugiere el protocolo, que ustedes van a consultar, la densidad teórica del metal, en este caso es el aluminio, consultan la densidad del aluminio, y la comparan con la densidad promedio, obtenida del experimento, ¿listo? Desde luego que el anexo, les pedirá, una interpretación aquí al final, que es lo que más me interesará, a mí como doctora, leer, bueno, esa es, esa interpretación entre, la teórica, y la que nos dio del experimento. Dice, van a tener que hacer una gráfica, para, interpretar el comportamiento del volumen, versus la masa, y lo van a, incluir en un pantallazo, en la gráfica número uno, del informe, para lo cual, entonces, se sugiere, hacer un ajuste, por mínimos cuadrados, y determinar la pendiente, de la recta, ¿sí? Esta pendiente, de la recta, es la que relaciona, la densidad, porque es un delta, de, delta y, sobre delta x, que en este caso, sería, la masa, sobre el volumen, equivalente, a la densidad. ¿Cómo hacemos esa gráfica? Nosotros nos vamos a Excel, por ejemplo, acá vamos a poner volumen, acá vamos a poner masa, ¿sí? Y pues, ustedes van a tener unos volúmenes, unos volúmenes asociados, ¿sí? Yo voy a poner aquí, al azar, algunos, y van a tener una masa, una masa asociada también, yo voy a poner unos valores acá, cualquiera, solamente para recordarle, cómo hacen esa gráfica, por mínimos cuadrados, entonces, sencillamente, nos vamos en Excel, a insertar gráfico, y aquí ustedes van a encontrar, el de dispersión, por mínimos cuadrados, por favor, recuerden que este, les tiene que dar, un ajuste lineal, un ajuste lineal, y ustedes le dan, en esta parte superior izquierda, en diseño del gráfico, le dan FX, y aquí les va a salir el ajuste, este ajuste por mínimos cuadrados, es de la forma, Y es igual a MX más B, Y es igual a MX más B, ¿cuál es la pendiente? La M, esta es la pendiente, chicos, entonces, en este caso, nuestra pendiente será, en este ejemplo aleatorio, que hice, nuestra pendiente será, 1.4, ¿listo? ¿Qué es el que nosotros, debemos registrar, en el anexo, por más informe? Entonces, aquí, nos están diciendo, escriba la pendiente, del gráfico, delta Y sobre delta X, entonces, la pendiente, que nos dan el gráfico, ¿cuánto dijimos que era? ¿cuánto dijimos que era? 1.4. Correcto, 1.4, muy bien, entonces, ahí ya con esta gráfica, podemos terminar, de complementar, lo que nos está pidiendo acá, que es la densidad promedio, y la pendiente del gráfico. ¿Listo? Y ya, de esa manera, aquí, pues, ya completamos el anexo, recuerden, pues, la parte de análisis, de resultados, que es lo que más me interesa, finalizamos con las conclusiones, y como mínimo, ya saben que este informe, va a tener, entre tres y cuatro, referencias, ¿listo? Entonces, pues chicos, esas son las dos prácticas, que vamos a llevar a cabo, el día de hoy. ¿Cuál es la parte dos, de este protocolo? Los líquidos, entonces, para los líquidos, nos apoyamos, de un video explicativo, ese, ese video, explicativo, pues, está completamente, habilitado, además, es un video, corto, yo les sugiero, por favor, que lo observemos, en su totalidad, eh, ustedes lo pueden observar, en este momento, solamente, eh, tiene, espérenme, por favor, dos, tres minutos, es un video, súper corto, les va a servir, mucho de apoyo, eh, para las dos, partes finales, del laboratorio, y, pues, lógicamente, que será un insumo necesario, para la evaluación en línea, así que, eh, de esta manera, aprendemos, la determinación experimental, de densidades en líquidos, por método de pignómetro, por método de provecho, eh, aquí está, entonces, el siguiente videíto, es un videíto, de cinco minutos, por favor, lo observamos, en su totalidad, ya les compruebo, que están completamente habilitados, los links, del protocolo, y la evaluación, en línea, para la práctica, número dos, cada práctica, tiene su respectiva, evaluación en línea, y esta ya está completamente habilitada, también son dos páginas, y la primera, incluye los datos del estudiante, entonces, ahí ya, ustedes, eh, por favor, la, la completen, y, llegamos a la parte final, consolidan el formato anexo, consolidan el formato anexo, que es lo que vamos a hacer, hoy hasta la una de la tarde, y, ustedes saben, que el sistema de evaluación, entonces, ¿qué se evalúa? El informe que ustedes desarrollan, y, la evaluación en línea, eh, que saben, máximo, va a tener 20 puntos, de la rubrica, entonces, ese informe, se debe entregar por el, es, eh, campus virtual, eh, a más tardar, el 21 de noviembre, puesto que nosotros finalizamos nuestras prácticas, el 14 de noviembre, entonces, van a tener una semanita adicional, para, ajustar cualquier, contenido, pues, de su, formato anexo, un poco, entonces, a través del Skype, eh, ya estoy observando, que están conformando, sus equipos de trabajo, eh, súper bien, súper chévere, y, además, eh, van, entonces, a, a estar compartiendo por ahí, cualquier duda o inquietud, pregunta, corroboración, retroalimentación, lo hacemos, entonces, ya este resto, de tarde, por, eh, por el Skype grupal, eh, Gledis, la, no quisiera que utilicen la palabra presentarla, porque es como si ustedes me fueran a entregar hoy, y hoy no me entregan nada, la tienen que desarrollar, la tienen que desarrollar, y dejarla, quienes están trabajando en grupo, pues, en su drag, en lo que vayan a consolidar, para trabajar en grupo, como se vayan a organizar, hoy no me entregan nada, me entregan, es el próximo 21 de noviembre. Ghibili, lo que pasa es que como yo ya abrí, ya abrí, eh, el simulador, si yo vuelvo a darle, por ejemplo, clic en el enlace, del simulador, pues, ya me va a habilitar como tal el simulador, Ghibili. Entonces, sencillamente aquí te va a aparecer una, un link azul, mira, a mí ya, ya me lo carga directamente, viste, entonces, lo que tú puedes hacer es darle clic, en el, en el link azul, y ahí te va a aparecer, eh, permitir Adobe Flash Player, y tú sencillamente le dices permitir, o le das clic derecho, y le dices permitir Adobe Flash Player. ¿Listo chicos? Eh, entonces, listo, pues acá me están reportando que no pueden acceder al simulador, yo de todas maneras, les, les sugiero que por favor habiliten Adobe Flash Player. ¿Deben habilitar Adobe Flash Player? Eh, esperen a ver, yo veo si lo, porque como ya yo lo habilité esta mañana para la explicación, entonces, pues no, ya, al abrirlo directamente se, se, se habilita. Sí, cuéntame. Yo le, lo habilito, pero, me aparece ocultar, o inspeccionar, no me da la opción de, como abrirlo, como tal. Si quieren, entonces, ahorita al finalizar las otras preguntas, para ya, estas, cosas puntuales, nos quedamos, y me comparten pantalla, y lo resolvemos. Listo. El otro que pueden hacer es, para la evaluación, en donde, el link de la evaluación es ahí en el, protocolo. En el protocolo, ¿está el link de la evaluación? Sí, en cada práctica, en el protocolo, están los links de la evaluación, miren, por ejemplo, en esta, está en la hoja número 19 de 51, aquí está, es un Google Forms, entonces, ustedes sencillamente, le dan clic ahí, y realizan la evaluación. Sugiero en este momento, sugiero en este momento, no hacerlas, por favor, vamos primero, a contextualizarnos, a leer, a explorar los simuladores, explorar el formato, explorar los protocolos, que esto sea lo último que hacemos, bueno. O sea, eso es totalmente en línea. Sí, eso es totalmente en línea. Gracias, profe. Chicos, tienen que darle permitir, tienen que darle permitir, eso se habilita con clic derecho, no sé de qué otra manera, por favor, esperemos, y ya me quedo con esas personitas, que tienen problemas, y, y me comparten pantalla. Listo. Entonces, chicos, pues, ah, bueno, por acá Nelly me dice que no entendió lo de Excel, bueno, vamos entonces a reforzar. Ustedes van a diligenciar en el anexo, van a diligenciar la tabla número 3, ¿sí? La tabla número 3. Esa tabla número 3 les va a relacionar un volumen del aluminio y una masa del aluminio. La masa del aluminio ustedes la asumen. Tienen que empezar desde 2,7. La masa empieza como de 2,7 y de ahí en adelante todos los que ustedes vayan a hacer los supuestos, 3,5, 4,3, 5,1, ¿listo? Y esa masa les va a traer asociados unos volúmenes. ¿Listo? Esa masa les va a traer asociados unos volúmenes. Listo. Ese volumen también incrementa al igual que la masa, son directamente proporcionales al igual que la masa. Entonces, por eso yo acá lo estoy haciendo así, para que ustedes vean que la correlación es lineal. Ustedes, ustedes ya tienen estos datos del simulador, sencillamente los seleccionan y se van a insertar una gráfica por ajuste de mínimos cuadrados, chicos. ¿Sí? Y le dan clic en ella. Necesitamos la ecuación de esta gráfica, porque esta gráfica es la que me está relacionando en el Y la masa, en el Y la masa y en el X el volumen. ¿Listo? En el X el volumen y en el Y la masa, que fue la orientación que recibimos de nuestra directora. Pues no voy a entrar en la discusión de variable dependiente e independiente, porque la independiente es la dependiente la que tiene que ir en el Y. Pero nosotros vamos a graficar, ¿qué es esto? Por Dios. Pero nosotros vamos a graficar solamente en Y la masa y en X el volumen. La parte superior entonces están los diseños de esa gráfica. Nos interesa la fórmula y si ustedes se pueden dar cuenta, FX está aquí en el gráfico número 9. Entonces nosotros le damos clic y ya nos arroja la ecuación. ¿Para qué queremos esta ecuación? Porque el anexo nos está pidiendo la pendiente del gráfico. Y la pendiente del gráfico es delta Y sobre delta X. Esa pendiente del gráfico, esa pendiente del gráfico, chicos, a nosotros nos va a dar delta Y sobre delta X. Esta ecuación es de la forma Y igual a MX más B. La pendiente es la M. En este caso nuestra pendiente es el 0,79. ¿Listo? A ustedes les tiene que dar esa pendiente muy cerca al valor teórico de la densidad del aluminio. Si alguien la consulta por ahí, esa es una manera de corroborar que lo están haciendo correcto. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, tenemos que estudiar, tenemos que estudiar toda la conceptualización teórica, ¿sí? ¿Qué es la densidad, cómo es la pendiente, qué relaciona esa pendiente? Tenemos que repasar, estudiar, revisar, analizar. Pues aquí les doy algunas pautas para que ustedes puedan basarse en ello. ¿Listo? Entonces, bueno, con respecto a los simuladores, chicos, bueno, eso sí va a depender exclusivamente del link con el que ustedes estén trabajando. Veamos a ver si por acá. Pues a los demás, sí, les voy a compartir en este momento la lista de asistencia. Para que, por favor, firmemos la lista de asistencia. En el día de hoy contamos con 34 estudiantes, 34 estudiantes. Entonces, aquí está la lista de asistencia. Por favor, es un Google Forms también. Les pido que diligenciemos esta lista de asistencia. Hola. Esta lista de asistencia está y, por favor, les pido que diligenciemos la lista de asistencia, por favor, para que yo pueda tener en mi base de datos los 34 estudiantes que se reunieron conmigo en esta sesión. Bueno. Claro, algunos tienen habilitado, como Anderson, tienen habilitado ya Adobe Flash Player. Son los plugins de Adobe Flash Player. Entonces, les va a abrir de una. Pero a quienes no, tienen que configurar. Tienen que configurar. Entonces, chicos, por favor, diligenciamos la lista de asistencia. Espero haber dado... Es que al darles... Si les aparece que está bloqueado, lo que podemos hacer es dar clic izquierdo, perdón, clic derecho, y habilitar, y habilitar, y darle permitido. Eso es como todo lo que tienen que hacer. Profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, sí, señora. Profe, llenando aquí el... la... Bueno, el... Nos aparece número de grupo en aula de componente práctico. Ahí vamos a colocar el grupo al cual organizamos con los compañeros o al que por defecto la universidad nos organizó. Los códigos de estudiante, los códigos del estudiante, entonces, corresponden a los que aparecen. Ustedes pueden utilizar código 26 y le pueden dar guión y el código que les aparece en campus virtual. A quienes les aparezca 49463, por favor, diligenciamos eso, o también tenemos en este grupo el 50154. Todo eso lo corroboran de su campus virtual. Recuerden, porque están separados por grupos. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo, chicos, con todo el gusto. Miren, vamos a entrar entonces a un pequeño receso de media hora. Voy a tomarme un tiempecito para el desayuno. Creo que ustedes van a hacer lo mismo. Y nos vamos a seguir contactando. El canal que dejamos habilitado en esta oportunidad será el Skype grupal de laboratorio. Cualquier duda, chicos, a mí me interesa que ustedes lo hagan, lo intenten, lo exploren, que posterior a eso vamos resolviendo las dudas, pero pues ahorita sí, como en el aire, no lo puedo hacer, entonces no. No nos limitemos a esto. Hay un protocolo con todo el consolidado tanto de fundamento teórico que los invito que los invito por favor a leer en su totalidad, así como también la exploración de los simuladores. Un trabajo colaborativo, por eso se hace tan importante, pues que en esta oportunidad no solamente la tutora esté orientando las respuestas a sus compañeros, sino que aquí también entre todos nos apoyemos. Voy a valorar mucho el apoyo que nos podamos dar en el Skype grupal con todas las dudas entre todos. Somos un equipo y lo importante entonces es que nosotros podamos en esta oportunidad sacar adelante el desarrollo del componente práctico porque tiene un peso bastante, bastante importante en su nota de química general. Todos los materiales, todos los equipos están en el simulador. tienen que ser pacientes, tienen que explorar, ver formas, tamaños, texturas, materiales y todo lo demás. Absolutamente todos están disponibles. Bueno chicos, entonces pues de esta manera damos finalidad a la explicación de nuestro componente práctico. Me gasté más del tiempo presupuestado, pero ustedes no se preocupen, no se preocupen porque yo soy una persona completamente asequible a las cosas y como hoy no presentamos informe podría por ejemplo dejar habilitado el link de la evaluación hasta la noche por ejemplo si alguien quisiera hacer las cosas con calma podrían hacerlo hasta la noche pero por favor lo tienen que hacer hoy lo tienen que hacer hoy y garantizar como son también son 20 puntos por evaluación por evaluación final entonces son 6 prácticas cada evaluación tiene cerca de 3 puntos entonces aprovechemos bueno no sé si hay alguna otra pregunta puntual respecto del protocolo de la práctica 1 y 2 que nos vamos a enfocar a desarrollar el día de hoy o es claro chicos bueno entonces chicos por favor me confirma listo no te preocupes claro que sí muy bien por acá ya están socializando también a través del chat los números del grupo y demás vamos a enfocarnos por favor a culminar de organizar los grupos colaborativos y bueno vamos a estar resolviendo dudas en media ahorita que volvamos del descanso listo y seguimos construyendo este proceso les aseguro que la siguiente sesión va a ser más fluida porque la parte inicial que es más tiempo de demanda pues creo que se ha dejado claro además en web conferencia con nuestra directora ella también ha dado todos los lineamientos entonces digamos que estamos completando esa parte así que no te preocupes Nelly quedan habilitados los links quedan habilitados los canales de comunicación manos a la hora chicos desayunemos alguito y seguimos trabajando bueno en media ahorita vuelvo y tomo Skype les deseo una excelente jornada mil gracias a todos por conectarse por favor vuelvo y comparto la lista de asistencia para el reporte de las 34 personas que se conectaron los 34 estudiantes que se conectaron de igual manera lo dejo a través de asistencia también 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 lo dejo a través del Skype para este grupo bastante numeroso que participó el día de hoy y bueno estaba esperando a 44 estudiantes pero de 44 34 pues no o sea estamos re bien listo muchísimas gracias a todos espero que sea una excelente jornada siempre voy a estar atendiente atenta un feliz día para todos mil gracias